Una ciudad, un ayuntamiento, de hecho es el segundo ayuntamiento más importante del Estado, en densidad poblacional, por supuesto es un área verde, productiva, y por lo tanto el día de hoy estoy muy feliz de estar aquí, porque precisamente hace algunos meses que me hicieron el favor de invitarme a esta graduación, me comprometí, si mal no recuerdo con Areli, que fue quien personalmente me invitó, y me invitó y me dijo que quería que estuviera aquí el día de hoy, y le dije que con mucho gusto hace un compromiso de estar el día de la graduación, y aquí estamos, aquí estamos, más allá de un compromiso es un gusto poder estar aquí con ustedes, sin duda es una ceremonia muy importante y muy relevante para la vida de ustedes como estudiantes, pero por supuesto también para sus papás, y por supuesto también para los trabajadores. Por lo tanto saludo con mucho gusto al regidor de Educación, Cultura y Deporte, que viene en representación del señor Presidente Municipal, Fernando Bautista Dávila, licenciado Guillermo Guardado Campa, que aquí lo saludo con mucho gusto. También saludo con mucho gusto a la licenciada Marta Choy Gareda, buena amiga además, que viene en representación de nuestro Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Colegio, al ingeniero Rufino Lea González, otro muy buen amigo. Por supuesto también saludo a nuestro anfitrión, al licenciado Freddy Fuentes, director del colegio, por supuesto al licenciado Ana Sacre Rangel, al licenciado Sergio, a la licenciada Verónica, a la licenciada Ana, a Gladys, por supuesto, y también aquí a nuestros delegados del colegio, que con mucho gusto los saludos, a la señora rectora, también la saludo con mucho gusto. Reciban también un saludo cordial de parte del Gobernador Constitucional del Estado de Guadalajara, el maestro Alejandro Murat Hinojosa, que por cierto esta graduación lleva su nombre, y les saluda con mucho gusto y les ratifica su compromiso en favor de la educación. Nosotros, digo nosotros porque también formo orgullosamente parte del colegio de bachilleres, somos el subsistema más importante del Estado. Esos 35 mil alumnos, esos 3 mil 500 trabajadores, esos 68 planteles, esos 13 centros de educación abierta, sin duda manifiestan eso. Los felicito muchachos, el día de hoy tienen, han conseguido algo muy relevante, que quizás por sus caras, me imagino y lo veo, muchos de ustedes están muy felices, algunos otros los veo un tanto nerviosos, es natural, porque también acabar un ciclo, sin lugar a dudas representa un grado de incertidumbre muy grande. También quiero felicitar a los señores padres de familia, decirles a ustedes que sin ustedes, sin su apoyo, sin su amor, sin su comprensión, técnicamente no hubiera sido posible este triunfo que hoy vemos en sus hijos y en sus hijas. También felicito a los trabajadores, a los compañeros trabajadores, tanto administrativos como académicos, porque sin ustedes tampoco sería posible este triunfo. Y en ese sentido creo que el colegio de bachilleres para mí, es una analogía que yo siempre hago, es una mesa, una mesa de tres partes, cada una de suma importancia, porque sin el trabajo y sin el esfuerzo de alguna de esas partes, sería una mesa que no tuviera equilibrio y se caería. Por lo tanto, padres de familia, trabajadores administrativos y trabajadores docentes, pero sobre todo ustedes muchachos, son la parte más importante de este éxito, que sin lugar a dudas representa el día de hoy, que es graduarse. Entonces, hace algunos años, no sé si recuerden, ¿a quién le gustan las redes sociales? ¿Todos? ¿Eh? ¿Quién les gusta el Facebook? ¿A quién le gusta Twitter? Snapchat. Instagram. A todos, ¿verdad? No sé si recuerden hace algunos años que hubo un video que se hizo viral, de un señor que decía que el foie representaba dar el extra. ¿Lo recuerdan? Inclusive fue una filosofía que duró, por supuesto, unos meses, pero que yo particularmente lo recuerdo con mucho gusto. Y lo digo lo siguiente, porque creo que la vida es mucho más allá de los éxitos. Hace rato escuchaba a una de sus profesoras decir que sin la felicidad la vida no tendría sentido, lo cual coincide. Pero también es muy importante cuando uno se fija a metas, y uno puede variar las metas, es decir, seguramente ahorita están pensando que quieren ser profesionistas, seguramente algunos de ustedes estarán pensando ya en formar alguna familia, seguramente algunos de ustedes pensarán que salir de casa representa uno de los retos más importantes, y efectivamente todas esas ideas y todas esas emociones, todas son ciertas. Pero en ese sentido les pongo el ejemplo de Instagram, de Facebook, de Snapchat, de Uber, de Airbnb, de Apple, y les pongo todos estos ejemplos por una razón. Porque son precisamente las empresas a nivel global más importantes del mundo. Y todas, cuando revisamos las biografías y cuando revisamos por qué son las empresas más importantes del mundo, y por qué han roto paradigmas, por qué han roto esquemas, por qué ha revolucionado el mundo. Por ejemplo, Facebook, Mark Zuckerberg, cuando él pensó que unir gente era un juego, y finalmente transformó el mundo. Porque ahora tenemos la posibilidad de tener amigos, familiares, en cualquier parte del mundo, y comunicarlos en tiempo real. Por ejemplo, cuando Jack Dorsey, el dueño y el CEO de Twitter, pensó que unir gente quizás iba a llevar a una revolución como lo llevó en el Lejano Oriente, jamás quizás hubiera pasado por su cabeza que eso hubiera sido posible. Y lo digo por lo siguiente, porque usted está exactamente en el punto en el que su sueño se puede convertir en realidad. Levanten la mano, ¿quién no tiene sueños? ¿Verdad que ninguno? Todos tenemos sueños, ¿verdad? Todo se resume, desde mi opinión, en que no hay una fórmula para conseguir el éxito, ni tampoco hay una fórmula para conseguir la felicidad. Pero todo también creo que parte de algo fundamental. Y les puse estos ejemplos, porque desde mi opinión son los ejemplos más consistentes de eso. Consisten los valores. En los valores que vivimos, que pensamos, pero sobre todo que practicamos. Y si no hubiera constancia, si no hubiera disciplina, si no hubiera resiliencia, que es el valor, desde mi opinión, más importante que tenemos como especie humana, y que inclusive ha habido estudios de lo que es la resiliencia, que es la capacidad de adaptarse a las adversidades, desde la falta de un ser querido, hasta la falta de oportunidades, la falta de salud. Es decir, todas las cosas que representan la vida misma, los retos. Que sin ellos, técnicamente, no seríamos personas. Y si no hubiera retos, no hubiera transformaciones. Y si no hubiera transformaciones, no veríamos que los sueños son posibles. Y en ese orden de ideas, les quiero decir, que es muy importante que persigan sus sueños. Lo que sea su sueño. Lo que consideren que sea su sueño. Pero para perseguir esos sueños es importante hablar de esos valores que representen y que fundamenten esos sueños. Esa capacidad de que algún día pensemos que algo es imposible, y que muchos otros días despertemos y veamos que sí son posibles. Cuando revisamos las probabilidades, me decía mi maestro de estadística, que la única probabilidad que es uno sobre uno, es decir, que es el 100% de probabilidades, es morir. Porque eso es lo único seguro que tenemos los seres humanos el día que llegamos a esta tierra. Nos vamos a morir. La pregunta es ¿cuándo? La otra pregunta es ¿cómo? Pero creo que vivir radica en ese respiro, que es desde el día que nacemos hasta el día que nos vamos. Y la otra pregunta es ¿qué vamos a hacer durante ese proceso? ¿O qué vamos a hacer o qué van a hacer ustedes en ese proceso? Y creo que radica en que busquemos nuestros sueños, creamos en nuestros sueños, porque seguramente van a encontrar voces que les van a decir que no pueden, o que no tienen la capacidad, o que no tienen la fortaleza. Y podemos ahí adoptar dos formas. La primera es decir que efectivamente lo que nos dicen que no podemos, efectivamente tiene razón. O desde mi opinión, la mejor postura de ver un reto, que sea una motivación el hecho que les digan que no se pueden hacer las cosas. Porque efectivamente, efectivamente el mundo es de los que se revelan, de los que son jóvenes, pero con una rebeldía positiva, rompen esa barrera y dicen efectivamente sí se pueden. Y cuando ven a Jack Dorsey, y cuando ven a Mark Zuckerberg, y cuando ven a Steve Jobs, y cuando ven a Stephen Hawking, el astrofísico famoso, descubren o descubrimos que efectivamente todo es muy cierto. Todo es posible, y que ellos soñaron, y que consiguieron sus sueños. Por lo tanto, yo lo único que les quiero pedir, yo sé que hace mucho calor, pero es muy importante esto que les voy a decir. Crean en ustedes mismos. Crean en ustedes mismos, porque si ustedes mismos no creen, nadie va a creer en ustedes. Pero no basta solo con creer en uno mismo, sino basta con trabajar en nuestros sueños. Desde el que quiere ser mecholista, hasta el que quiere ser futbolista, hasta el que quiere ser ingeniero o ingeniera, quiere ser médico, quiere evitar muertes, quiere curar personas. Ese es su sueño. Y radica ese sueño en la capacidad y en la posibilidad de trabajar en él, y que un día despierten en un hospital, y efectivamente les abren la vida a una persona, o a un ser querido. Por lo tanto, yo los exhorto a que sean ustedes mismos, nunca se traicionen ustedes mismos, trabajen en sus sueños, y seguramente algún día van a despertar y los van a conseguir. ¿Les parece? Por lo tanto, si me hacen el favor de ponerse de pie, y si ustedes me lo permiten, siendo la una con cuarenta y cinco minutos del día veintiséis de junio del año dos mil diecisiete, me permito a nombre del maestro Alejandro Murat Hinojosa, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, declarar formalmente clausuradas las actividades de semestre dos mil diecisiete A, que sean para ver de ustedes, de sus familias, de Oaxaca, y sobre todo de México. Muchas, muchas felicidades. Pongan su juá, vayan a conseguir sus sueños, dejen a su paso amor, empatía, y esperanza, y seguramente algún día conseguirán sus sueños. Muchas felicidades a todos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!